buenas tardes buenos días buenas noches todo depende del momento en este vídeo bien tercer vídeo acerca de mitos de la informática en este caso estuve mirando un par de vídeos en youtube de un par de personas analizando componentes o hablando de videojuegos y como es algo no quiero hablar de una persona puntual no quiero responderle una persona puntual vamos a comentar algunos preconceptos o algunas cosas que ciertas personas o sea este caso que están bastante difundidas y que ya pasarían al rango de mitos básicamente porque realmente son cosas que no son reales bien y algunas de ellas están a día de hoy están relacionadas con las madres y con el procesador bien entonces vamos a ver primero que nada bien vamos a empezar explicando dos mitos o dos mitos no dos mitos no no serían mitos en sismo pero a día de hoy sí lo son que son conceptos digamos la forma son conceptos erróneos que ciertas personas todavía aplican bien el primero el primero sería el vídeo en board bien o sea de llamar vídeo en board bien a la gráfica dedicada con la gráfica perdón a la gráfica integrada bien esto es un mito porque esto es era es verdad hasta hace unos años atrás bien hasta la época de el chipset 775 de intel tú tenías fabricantes como vías como nvidia y como y como a ti que hacían de que en este caso le daban le vendían a el chip gráfico o sea chip chipset o chips gráficos o gpu básicamente recortadas al fabricantes de las madres bien esto particularmente a partir de la primera generación de intel bien o sea la primera generación de core y que serían los procesadores el socket 36 en 13 56 ya no es así y también en esa misma época y md también compra a ti bien y entonces pasa a hacer sus procesadores con sus procesadores apu bien entonces a partir ya le digo más o menos de eso del año 2010 más o menos del año 2010 para acá las gráficas no son gráficas son boar bien las gráficas son boar son gráficas que están cuando tenés un chip dedicado que está puesto en la madre bien ese chip roba memoria del sistema pero en realidad es un chip que está puesto en la madre bien a día de hoy ya le digo particularmente al día de hoy tanto y los procesadores de intel básicamente son so que una chip o sea existe una chip perdón es el en el mismo chip tenés tanto el procesador o sea la parte de cpu tenés la parte de gpu y además tenés parte también del chip en este caso tenés el chipset norte bien que son bueno este caso son unas bueno vamos a explicar qué es lo que es esto básicamente pero bueno tengan en cuenta eso que a día de hoy un procesador tiene tres componentes bien puede tener o debería tener tres componentes la gráfica el procesador y parte del chipset viejo o parte de las funciones que antes hacía el chipset ahora las hace el procesador bien esto no se aplica en todos los casos no se aplica en todos los casos porque digamos de esta forma actualmente nos encontramos con procesadores que no tienen gráfica bien que en este caso serían los raíces los raíces que no son no tienen la la g al final y en este caso los procesadores efe de intel bien en el caso de los procesadores efe de intel son procesadores a las que se le sacó la a las que se desactiva o directamente no se le pone en gráfica bien y por eso son más económicos y los raíces por defecto la mayoría de los raíces no tienen gráfica bien por lo tanto en el caso de que tú vas a comprar un raíz en lo interesante es que tú vas a comprar un una pc con raíces o con un procesador efe de intel tenés que comprar inevitablemente vamos a comprar una gráfica extra bien por más que sea una gráfica discreta una 2 10 una 4 30 o una 7 30 o lo que sea tenés que poner una gráfica sí o sí porque esos esos chips gráficos no tienen perdón esos procesadores no tienen no tienen gráfica dedicada no tienen la gráfica entera bien esta aclaración es totalmente necesaria porque todo el mundo va a pensar bueno trato yo me compro un procesador intel de la serie efe y me compro una gran una una madre de gama alta y esa madre de gama alta ya va a tener una gráfica de una gráfica integrada no no es así si el procesador no tiene gráfica no no vas a tener en ese como o sea en ese ensamble no va a ver no va a ver salida de vídeo básicamente bien eso es algo necesario bien es decir al primer mito o en este caso la primera falacia hacemos al caso por afín al causa una mentira no es un mito porque no es algo es una mentira bien y el segundo el segundo mito con este caso es el segundo la segunda cosa que no es realmente cierta que vamos a hablar en este vídeo es acerca de que no se puede jugar con gráficas intel bien o sea que no se puede jugar con la gráfica del procesador aquí tenemos que hacer una aclaración y es que lo que definiría que una con una gráfica se pudiera o no jugar es que esa gráfica no tuviera compatibilidad con con determinada característica de los juegos bien por lo tanto en algunas gráficas en algunas gráficas de intel no se puede jugar a determinados juegos bien en los procesadores por ejemplo de segunda generación o de la primera segunda y incluso la tercera generación no se puede jugar a muchos títulos actuales porque muchos títulos actuales utilizan una apis como vulcan o como direc x 11 o como open gl 4 bien en la tercera generación en hasta la tercera generación o sea a partir de los procesadores intel a partir de la tercera generación soportan apis chaleos en este caso apis como open gl 4 bien pero más allá de esa limitante de que determinados juegos que tienen utilizan determinadas apis modernas o más o menos modernas no lo vas a poder jugar con las gráficas intel se puede jugar lo que no se puede jugar es un alto nivel no se puede jugar a una calidad de a una cantidad de cuadros altos o una resolución resolución es muy altas pero se puede jugar bien por lo tanto esto decir de que mucha gente diga que no se puede jugar con las gráficas intel no es así se puede jugar que no se puede jugar a la forma de la forma que tú quisieras es otra cosa son cosas diferentes bien tú no puedes decir o sea digamos la forma es una cosa es la cuestión subjetiva otra cosa es la corte pero objetiva tú no puedes decir que alguien canta mal porque a ti no te gusta su forma de cantar tenés que tenés que hay hay una parte objetiva por ejemplo o sea y leí la misma explicación hay una parte subjet en en el en la forma de cantar hay una parte subjetiva en la parte objetiva tú puedes decir esta persona desafina o no entona o no sé o no sabe sostener una nota o un persona canta mal ahora tú no puede decir que una persona que está afinando que está o sea que está entonando que está afinando y que está cantando de forma técnica correctamente técnicamente canta mal no canta mal a ti no te gusta como canta esto se aplicaría lo mismo a las gráficas en este caso las gráficas dedicadas a las gráficas de intel hd básicamente las gráficas intel hd tienen todos los componentes necesarios para correr videojuegos el detalle de que lo que no tienen es la potencia suficiente para correrlos en una alta calidad o no se pueden correrlo en altas resoluciones y no pueden correrlas en alta tasa de frames bien pero si tú puedes bajar si tú bajas la resolución tú puedes bajar la resolución gráfica de gráfica y bajas en los niveles detalles se puede jugar con los procesadores intel bien caso puntual en algunos modelos no se puede porque no tienen soporte para determinadas api pero eso pasa eso también pasa con gráficas viejas bien eso también lo podríamos aplicar a gráficas como por ejemplo las gráficas de enemigas inferiores a la serie 400 y en el caso de las gráficas a ti de la serie así es 3 y es 3.000 4.000 y cosas por estilo prácticas a ti bien porque esa gráfica que yo le nombré tanto gráfica como la gente la gt2 10 la 24 capaz que los 42 62 80 o algunas anteriores a esa época no tienen soporte para apis actuales a apis modernas bien por lo cual eso es el detalle no es una cuestión no es una limitante de que son las gráficas los profesores no se irán para jugar sino que lo que tienen muchas veces limitantes son es que determinadas o sea si son muy viejas y las gráficas si los profesores son muy viejos no tienen soporte para apis actuales ese es el detalle pero eso mientras le digo eso particularmente también se aplicaría a gráficas viejas bien a gráficas de las de anteriores al año 2010 por ejemplo gráficas anteriores al año 2010 seguramente no van a poder correr por más que tenga la potencia bruta suficiente al orden el soporte para las apis no pueden correr juegos bien estos estos dos son casos puntuales son dos ideas erróneas vamos a meter dentro la categoría de mitos también pero son dos ideas erróneas que tiene mucha gente acerca de en este caso específicamente de las gráficas dedicadas bien y ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego